En esta ocasión traemos nuevamente el unboxing de Burst of Destiny buscando a ver si podemos conseguir una base ya sea de Sword Soul o Plunderiz Unbox Pues bueno vamos a empezar También ya les debe aparecer el tema de lo que es el checklist de lo que estamos esperando Entonces me voy a ir muy rápido con las normales X-Pirit Source Soul, Auspish, este no es tan bueno Magic Fint Rocket Caliber Aquí está Robina Una menos, esta es la que estábamos buscando Wow, perfecto Chisiao Este no lo teníamos y nos va a venir bastante bien Estuve yo preguntando por varios y pues si nos salen bastante elevado el precio Entonces muchas de estas estrategias se van a jugar Derroctor Dragon Y pues si no les sale la carta que esperan pues si les va a salir una carta que les puede servir en su estrategia E incluso si nos sale un Destroyer Phoenix Enforcer pues tal vez lo podemos cambiar Ya al menos en esta caja ya nos salió uno de los que estábamos buscando Éste ya lo tenemos creo Es que ya tengo ya El mismo El mismo F prendre aquí está floundrizando y magnífico este también lo estamos buscando The Mid Flagship The Supernatural Danger Zone Esteña Hiroi Nair Aquí el bitumen of Despia y zorzol el estrategias longjuan también lo estamos buscando muy bien andris and unexplored wings soarzol aspies guau este no nos había salido pero también es una carta súper buena y me parece que también lo estamos buscando que hicieron Sword Soul Emergence también lo buscábamos Sword Soul Secret Summit Bayonet Punisher, este no nos había salido era Sword Soul Secret Summit Stained Glass of Light and Dark aquí hay otra, Heavy B-Tropper, Mighty Neptune y aquí Fiend este tampoco nos había salido Londres, M-Pen bueno, este ya tenemos dos talla, talla también nos faltaba uno que no nos había salido que no nos había salido que no nos había salido perfecto pues muy bien la verdad aún nos faltan algunas cosas pero bueno, vamos a seguir intentando que no nos había salido